Muy buenas noches, ya estamos aquí en un episodio más de Sexo con Roberta, este espacio donde tú y yo compartimos, donde platicamos acerca de la sexualidad y otros temas que están alrededor de tu vivencia del placer y por supuesto de tu vivencia diario y en cada momento con esta maravillosa oportunidad que nos es regalada y que nos lleva a la oportunidad de vivirnos como cada uno de nosotros vayamos decidiendo y por supuesto este programa está dedicado para atender todas tus dudas, tus preguntas y hacer que esto sea lo más divertido, placentero y por supuesto funcional posible. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volverte a saludar una vez más y por supuesto llevarte para ti información, contestar las preguntas que tan amablemente nos has hecho favor de seguirnos enviando a nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com por supuesto a través de Facebook, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta que también nos encanta estar charlando contigo, recibir tus inbox y claro que también nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina donde puedes ver nuestros programas si es que te has perdido alguno de ellos y por supuesto mandarnos tus comentarios y tus preguntas. Hoy quiero abordar un tema que la verdad es que yo estaba esperando desde casi hace dos años que iniciamos este proyecto la oportunidad de poder platicar con alguien que nos llevara información de primera mano y es que la verdad sobre este tema creo que muchas personas desde que empiezan a decirse sexólogos conversan de este tema, lo hablan hay muchas personas que incluso hacen intervenciones en este tema pero pocos conocen directamente qué es lo que sucede hay como muchas confusiones incluso en los marcos teóricos de diferentes propuestas, de diferentes sexólogos y creo que esto desde ahí empieza a ser una situación lamentable en el hecho de cómo es que hay muchas personas que han dedicado mucho tiempo a tratar de quizá entenderlo para poner una palabra, para poner un concepto, una definición pero cuánto hay del verdadero trabajo directamente con las personas que la vida, Dios, el universo, cada quien lo explica de diferente forma pero que finalmente el cuerpo con el que están en este momento en esta vida material no coincide con lo que ellos identifican dentro de su alma, dentro de su corazón ser y estamos hablando de las personas transexuales aquellas personas que efectivamente podemos hablar de dos tipos de transexualidad la primaria que se da desde el momento del nacimiento o la secundaria que sucede más adelante en la vida pero que llega un momento en el que ellos son capaces de reconocer que su vivencia interna, que con quien ellos se identifican siendo hombres o mujeres, no corresponde a sus órganos genitales no es lo mismo que el cuerpo en el que están viviendo y entonces son aquellas frases comunes que hemos escuchado como un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer o una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y es aquí donde la historia de repente empieza a ser muy compleja para las personas que están alrededor de ellos y qué mejor que empezar por sus padres quienes muchas veces esta historia puede ser muy confusa quienes han decidido en algunas ocasiones ignorarlo otros tantos castigarlo otros tantos llevarlos a algunos médicos con algún afán extraño de que alguien lo cure como si esto fuera una enfermedad cuando sabemos que efectivamente no lo es hoy quiero compartir este espacio y me complace la oportunidad de poder tener aquí a una mamá que ha hecho un trabajo a nivel un trabajo impresionante a nivel Latinoamérica y otros tantos países más a través de trabajar con otras madres de llevar la concientización de explicar cómo es la vivencia qué es lo que hay que hacer pero sobre todo de hablar de su propia experiencia y hoy finalmente hemos logrado coincidir agendas y para mí es un honor tenerla aquí en el estudio y por supuesto que esto es para mí un gran honor Mónica muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias Roberta por invitarme pues bueno Mónica hablaba yo brevemente acerca de qué es una situación de transexualidad sin embargo creo que de esto pues nos puedes hablar muchísimo más tú cómo es el haberte dado cuenta y el haberlo vivido esto en tu experiencia personal como madre de una chica transexual un chico transexual bueno en mi experiencia por ejemplo Isaac que es un hombre transexual él es mi tercer hijo entonces yo me di cuenta porque al ser él mi tercer hijo yo tengo un hombre un hijo mayor y una hija mayor que él también Isaac actuaba desde muy chiquito desde que se empezó a expresar desde que empezó a expresar su personalidad al año y medio más o menos yo me empecé a dar cuenta que Isaac actuaba de una manera diferente y digo diferente porque biológicamente era una niña pero se comportaba exactamente como el hermano mayor entonces al principio yo no estaba informada de la transexualidad y mucho menos de la transexualidad de niños entonces con la información que yo tenía bueno pues yo me explicaba así como que bueno la niña está imitando a su hermano mayor y está bien sin embargo cada día me fui dando cuenta más que no era una imitación que era realmente parte de su identificación como persona en las cosas que él actuaba diferente por ejemplo era en que se cambiaba el nombre en vez de decir su nombre femenino escogió un nombre masculino y la gente de alrededor que no lo conocía y lo percibía como niño hombre a la hora que le preguntaban cómo se llamaba él decía Nick y eso pues a mí se me empezó a ser muy extraño la manera en la que se vestía la manera en la que quiso que le cortáramos el pelo todo era femenino todo era femenino perdón todo era masculino todo su comportamiento toda su presentación social era completamente masculina él tenía tres años por ejemplo cuando me pedía un pene y cuando yo le preguntaba por qué quería uno él me decía pues lo necesito y yo le decía pero para qué lo necesitas yo no sé pero yo necesito uno entonces ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que iba mucho más de una imitación era realmente parte de su identificación ¿cómo surge? digo ahora que lo dices la verdad es que lo primero que surge a mi mente y a mi sentir es la ternura de poder escuchar a una pequeñita de tres años pedirte un pene pero me imagino que como madre pues no es la primera ternura no es lo primero que surge en ti ¿no? no, claro que no yo tenía muchísimas dudas yo tenía muchísimas dudas porque obviamente nadie te prepara para este tipo de cosas no hay gente a tu alrededor a quien tú vayas y le preguntes oye mi hijo está actuando de esta manera ¿qué hago? porque es un tema totalmente invisible ¿verdad? entonces sí mi primera reacción no fue ternura fue muchísimas preguntas que no había realmente en dónde contestarlas fue en ese momento hace 17 años mi única opción era seguir mi propio instinto de mamá y mi instinto me decía que era parte de él que era parte de esa persona de no negárselo obviamente no le podíamos comprar un pene ¿verdad? pero sí podíamos permitirle que a través de su vestimenta se expresara como él era feliz y fíjate esta parte me parece muy muy interesante porque aunque bien es cierto que recalcas que hay una serie de dudas lo que me parece admirable y que en otros momentos que te he escuchado compartir tu testimonio es tanto de ti como de tu esposo es esta situación donde no hubo un castigo y una reprimenda no hubo un obligarla a no a mí no me importa o sea tú tienes que usar vestidos porque eres una niña que creo que esta es una historia repetitiva que hemos visto en otros casos yo creo y este es mi punto de vista nada más pero tanto para mi esposo como para mí desde un principio con los tres niños no solamente con Isaac con los tres lo principal para nosotros era que los niños fueran felices o sea y obviamente hay cierto tipo de disciplina y muchas cosas porque lo que nosotros queríamos lograr era adultos responsables y felices pero si la palabra feliz juega un papel importante dentro de nosotros como padres respetarles respetarles sus intereses respetarles sus personalidades respetarles su identidad entonces en el caso de Isaac él fue el que fue más marcado en que tuvimos que apoyar y aceptar algo de lo cual no teníamos la menor información sin embargo creo que esa es la manera en la que debería de vivir todos los niños obviamente los niños transexuales viven una circunstancia diferente pero yo creo que ese es un tema o un debería de ser parte de la familia pues el apoyar a los niños completamente en como son y esa parte me parece muy importante Mónica cuando hablas acerca de la familia ustedes como familia dicen ok le permitimos que se vista total a fin de cuentas quizá desde en aquel momento no tener un nombre pues puede ser lo que le pase no pasa nada o sea que traiga pantalones o shorts en vez de falda no sucede nada que le diga a los vecinos que se llama Nick pero que sucede cuando hay que ir a una escuela como es esto pues nosotros fuimos muy sortudos Roberta y en este caso Isaac específicamente fue muy sortudo cuando él empezó el kinder y cuando él empezó la escuela primaria la escuela lo aceptó tal y como era la escuela sabía que biológicamente era una niña pero él se vestía como se vestía y actuaba como actuaba y nunca lo reprimieron tampoco entonces en la escuela cuando hay actividades que generalmente lo separan en niños y niñas a Isaac se le permitió siempre participar en las actividades de los niños porque la escuela reconoció esa felicidad genuina que Isaac con la que Isaac se presentaba y lo respetaron siempre y cuando obviamente él seguía ciertas reglas que tenían que seguir todos pero en cuanto a esa identidad se le respetó y regresamos después de esa pausa comercial platicando un poquito más acerca de mamás con hijos transexuales ya volvemos ya estamos aquí de regreso platicando acerca de mamás con hijos transexuales y bueno con el placer de tener aquí en el estudio a Mónica que nos platicaba acerca de la experiencia con Isaac bueno que entrando a la escuela tuvieron la enorme fortuna de una escuela que permitiera y respetara esta identidad que Isaac que en aquel entonces era Nick que estaba construyendo pero en verdad es que sí creo como tú lo dijiste que esto es un caso de suerte porque bueno sabemos que la mayoría de las veces es un choque muy fuerte de ellos de salir del ambiente familiar donde con amor y aceptación han permitido todo esto y cuando entran a una sociedad que regularmente es represiva y tienen la necesidad de explicarse las cosas y las cosas son como los ven porque los explican desde sus ojos sí y Isaac digo regreso otra vez tuvo muchísima suerte tanto en el kinder en la primaria en la secundaria toda su su escuela ahorita está en la universidad y sigue siendo la misma circunstancia siempre ha sido aceptado y yo creo que la situación de Isaac pudiera ser un ejemplo de cómo debería la escuela y el resto de la sociedad apoyar a una persona apoyar a una persona para que llegue a desarrollarse y logre ser una persona responsable involucrada con su comunidad feliz y eso es lo que necesitan Mónica pero por ejemplo tú dices ok en la escuela no le dijeron vas a pegarte a este nombre que está en tu acta ni te vas a poner el uniforme de falda pero situaciones operativas básicas como ir al baño como los compañeritos este tipo de situaciones cómo se fueron resolviendo esta ahora ya tan comúnmente llamada situación de bullying todo esto fue parte de la infancia de Isaac mira no fue parte de la infancia cuando Isaac empezó la escuela nosotros ni siquiera habíamos escuchado la transexualidad de niños entonces ni la escuela ni nosotros manejábamos en ese momento que Isaac fuera transexual simple y sencillamente era una niña que se creía niño y así era como se describía a esta persona la niña que se cree niño entonces bueno la escuela tuvo toda la disposición de siempre y cuando él cumpliera con los reglamentos de disciplina y todo lo demás podría seguir con su juego que en aquel momento era un juego hubo un día él iba al baño de las niñas porque él se sabía niña o sabía que los demás lo percibíamos como mujer entonces él usaba el baño de las mujeres un día una mamá que está de voluntaria cuando él estaba en primero de primaria está una mamá voluntaria en la escuela él entra al baño de las niñas y la mamá lo detiene y le dice tú no puedes estar aquí este es el baño de las mujeres e intenta sacarlo del baño una compañerita suya que escucha va y le avisa a una maestra la maestra llega al baño y le dice a la mamá porque la sacas del baño ella puede estar aquí y la mamá dice perdón pensé que era un niño y demás ese hecho que no fue bullying fue un error fue un error normalito de parte de una madre de familia marcó a Isaac porque Isaac dejó de usar los baños públicos por 15 años porque le daba mucha vergüenza o no quería exponerse a esa humillación que él sintió en ese momento si entraba al baño de las niñas pero también se exponía a eso mismo si entraba al baño de los niños entonces él se queda ahí con una circunstancia bastante difícil de manejar durante todo el día de 7 de la mañana a 4 de la tarde él no tenía acceso a un baño y no iba al baño no iba al baño entonces aprendió a dejar de tomar líquidos él empezaba a tomar líquidos hasta las 4 de la tarde que regresaba a casa la verdad es que eso me sigue conmoviendo porque imagínate imagínate un pequeño que tenga que aprender eso digo si a mí a veces me cuesta trabajo saber que vas a llegar a un baño y en lo que llegas pero tantas horas de esa situación creo que es una de las situaciones muy importantes y creo que en general ya que lo abordas el baño siempre es un tema para las personas transexuales siempre es un tema y es un tema para las personas transexuales porque nosotros como la sociedad pues somos muy juzgonas le ponemos mucha importancia a algo que no tiene importancia la gente le tiene mucho miedo a los baños públicos de que un transexual use los baños públicos y yo creo que la base es el pudor quizás ¿no? sin embargo bueno yo tengo 48 años o sea un baño público y jamás le he visto los genitales a nadie en un baño público los baños son privados los baños son cerrados entonces si vamos un poquito más allá de nuestros propios miedos porque tenemos tanto miedo de compartir el baño con alguien del otro género pues yo creo que esa es la base el miedo y es un miedo sin fundamento y fíjate esa es la parte de la sociedad sin embargo lo que he compartido a lo largo de la experiencia que he tenido conviviendo con personas transexuales me refiere en que también ir al baño es un reto personal porque es la forma ineludible de recordatorio de cada uno de estos días en la vida de que su cuerpo no corresponde a lo que ellos son y a veces me dicen mira yo puedo pasar todo el día entero trabajo vengo voy y me vivo como un hombre o me vivo como una mujer según sea el caso pero tarde que temprano tengo que ir a un baño decidir si es derecha o izquierda y desde la situación de al bajarme los pantalones tengo que confrontarme con esta situación y si es sentado o si es parado entonces creo que no solamente es el reto que ponemos nosotros como sociedad sino este recordatorio de un cuerpo que no es lo que ellos realmente viven como dentro de su alma y dentro de su mente Isaac Isaac por ejemplo él tuvo un rechazo por su cuerpo desde muy chico pero ese rechazo fue creciendo cuando él empezó a acercarse a la pubertad cuando estaba poco antes de la pubertad por ejemplo dejó de bañarse él no se bañaba y yo no entendía por qué no se bañaba y nosotros ahí sí lo obligamos pero yo lo obligaba a bañarse una vez por semana porque ya olía bastante feo y bueno en ese momento no se me ocurrió que pensar que era por eso por no ver su cuerpo después nos dimos cuenta que esa era la razón por la que no se quería bañar y bueno en el caso de Isaac ese periodo duró muy poco en donde él tuvo esa incongruencia con su cuerpo pero la mayoría de los trans yo creo que sí sin embargo basada solamente en mi experiencia Roberta yo creo que el mayor problema con los baños somos nosotros no su cuerpo en el caso específico de Isaac que es con el que yo hablo claro y en esta situación donde tanto es el ver el cuerpo como el baño como los padres y bueno con tu experiencia de trabajar con otras madres que también tienen hijos transexuales ¿cuáles son los retos más más difíciles a pasar en esta situación? pues precisamente es el baño es uno de los más difíciles a pasar en las escuelas sobre todo ¿cómo podemos lograr que la escuela apoye al niño y que la escuela proteja al niño? porque no nada más es decir ok yo lo acepto pero entonces viene todo el bully tendría que haber un cambio tiene que haber un entrenamiento hacia todos los adultos que intervienen con el niño y no porque el niño esté requiriendo de ningún cuidado en especial sin embargo nosotros o la escuela no está preparada para manejar estas cosas ¿me explico? no es que el estudiante transexual requiera de cuidados especiales no simple y sencillamente como sociedad generalmente reaccionamos de una manera negativa a esta situación pues entonces se tiene que haber procedimientos especiales para proteger al niño pero los tratamientos especiales no los está provocando la transexualidad en el niño sino la ignorancia de la gente es que esa parte es muy interesante como seres humanos creo que hay muchas personas o quizá todos tenemos la necesidad de explicarnos las cosas o sea no podemos vivir como en este incertidumbre de bueno pero ¿qué? es hombre o mujer ¿no? este tipo de comentarios como me privan de escucharlos no sé si tú coincidas con eso coincido que es hombre o mujer es hombre o es mujer porque eso lo determina su propia vivencia eso lo determina a él eso que tú lo dices a los 18 meses tú sabes si eres hombre o si eres mujer independientemente del cuerpo y los genitales que llegues a tener y desde esta necesidad luego surge la clasificación ¿no? a la izquierda a la derecha rosa azul y entonces esto confronta con toda esta tendencia natural ¿no? por así decirlo que vamos llevando en lo cotidiano de nuestra vida de no saber dónde posicionar pero aquí me parece importante hacer un llamado y recalcar que finalmente somos personas detrás de esas as o detrás de esos os o detrás de ese azul o detrás de ese rosa detrás de ese pene detrás de esa vagina cuando no somos capaces de ver a la persona es cuando más nos atoramos en este tipo de categorías exactamente y yo creo que es muy triste pero así es muchas veces los adultos porque generalmente los que hacemos este tipo de cosas somos los adultos porque a los niños no les importa a los niños no les importa entonces somos los adultos los que nos sentimos incómodos en esa situación en donde no podemos determinar si ese niño es niña o es niño y lo triste de todo es que sacrificamos al niño para la comodidad de los adultos y eso me parece que es una cosa muy triste para el entendimiento de ellos debería ser al revés deberíamos los adultos como adultos ser los que tengamos una responsabilidad de que ese niño esté cómodo porque ese niño es un niño menor ¿qué me dices Mónica de esa otra situación que también he visto comúnmente la culpa o sea esta parte donde los papás de repente dicen es como el pastel que se te desinfló en el horno y tú dices pero ¿qué me pasó? entonces de repente es como ¿y qué hice mal? ¿qué hice mal? ¿por qué salió así? exactamente eso me pasó a mí por ejemplo yo me preguntaba mucho tiempo ¿qué está pasando? o sea ¿qué está pasando? ¿por qué él está actuando de esta manera? y yo en lo personal no sentí mucha culpa pero sí tenía muchas preguntas o sea yo pensaba si yo hago esto a lo mejor lo convenzo sí yo no quería de ninguna manera tener la responsabilidad de estarlo induciendo hacia algo cuando yo no estaba induciendo nada yo lo único que estaba haciendo era apoyar incondicionalmente a mi hijo pero sí sentía muchísimas dudas de si estoy haciendo bien induciéndolo y la mayoría de las mamás sienten mucha culpabilidad porque creen que fue algo que hiciste y lo hiciste mal obviamente y por eso tienes esos resultados y regresamos después de esta pausa comercial con un poco más aquí en Sexo con Roberta quédate no le cambies y ya regresamos aquí bueno la verdad es que es un tema que o sea programas enteros podríamos pasar y más con tantas experiencias que Mónica ha vivido a lo largo de su vida colaborando y ayudando con otra mamá y justo eso quisiera pedirte como una breve conclusión si es que también permites otra vez venir aquí a Sexo con Roberta pero por hoy ¿cuál es desde toda tu experiencia trabajando con otras mamás? cuando yo me empiezo a dar cuenta que algo no es como lo hacía ya lo decías tú no como lo hace como lo hizo mi hijo mayor o mi hija menor que algo no es como lo esperado ¿qué hacer? bueno pues mi recomendación es pensar un poco en como padres cuál es a final de cuentas nuestra finalidad de por qué hacemos lo que hacemos sea lo que sea y es yo creo que a final de cuentas tener hijos adultos responsables y felices y realizados entonces cuando tenemos ese sueño no tiene género ese sueño no tiene género ese sueño de tener hijos felices responsables no son para las niñas o no son para los niños y también darnos cuenta que las expectativas que tenemos referente a esa persona si es niña que se case con un vestido blanco y que si es niño esto o el otro darnos cuenta que esas son nuestras propias expectativas esas no tienen nada que ver con el hijo en sí y en el hecho de que perdamos esas expectativas no significa que no vamos a tener otras significa que si nos dejamos guiar por ese niño vamos a tener expectativas y generalmente ese niño las va a cumplir con muchísimo esplendor como en el caso de Isaac ay fíjate que la verdad se me interneció el corazón cuando dijiste esa parte de que lo importante es tener hijos felices y responsables y que eso no tiene género eso no tiene género y es cierto ¿no? ¿cuántas veces nos peleamos con querer tener ese vestido blanco o esos nietos y dejamos de ver a los hijos que finalmente ya ni siquiera por una cuestión de transexualidad a veces por la vida deciden un camino distinto y nos quedamos con esta idea de ese dibujo que alguna vez hicimos al pensar que tenemos un hijo ¿no? entonces esta es una recomendación y seguramente podemos hablar más de este tema ¿regresas en algún otro programa? claro que sí claro que sí con mucho gusto estaría aquí si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta beans mario iosa Yejus de aluminio de la noche Hy Арic�man Basa de la noche se捕 sergea orada otra otra linda ir groceries